Que se te quite Ese orgullo que te encargas De que te sirve Vivir entre las flores No mas te digo Que tengo nuevos amores Y es muy sincera Y no falsa como tu Cuatro meses Los voy a vivir contigo Cuatro meses Los voy a vivir con otra Los otros cuatro Contigo con otra Y otra Yo no te pido Mi amor Mi caridad Cuatro meses Los voy a vivir con otra Los otros cuatro Contigo con otra Una y otra 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 Yo no te pido Ni amor Ni caridad No te pido 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 No te pido